Bueno, vamos a pintar cuadritos Vamos a pintar cositas No, vamos a pintar cositas No, vamos a pintar cositas No, vamos a pintar cositas Vamos a pintar cositas Vamos a pintar cositas Y yo, compren pintura, señores No, vamos a pintar cositas No, vamos a pintar cositas Nombre nebuloso Es un juego de pintura Tienes que pintar cositas Se te pase por la cabeza Y los vendes Si los quieren comprar Claro Una cosa es que los quieran comprar Blah 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 Ese nombre ha sido bueno. Hombre, si dice vendido, cómpralo, pero no... Oye, que este pintor tiene que comer, ¿eh? Sí, básicamente sí. Demasiado complejo. Oiga, ¿me van a querer comprar algo o qué pasa aquí? ¡Volv! ¡Volv! Ese es ya lo de mi Lo de mi está Un cuadro Mola Nombre Pesadilla por indigestión de garbanzas No cabe Indigestión de garbanzas Venga vamos Ya encima me están comprando cuadros Soy un artista Artista de leyenda encima Blá Blá No 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 Venga, pásame un dibujo Pero nada de guardadas Voy a ir a la cocina Ahora vengo Voy a ir a la cocina Voy a ir a la cocina Voy a comprarme cuadros Que si no, no puedo seguir pintando ¿Me queréis comprar el cuadro ya? Voy a ir a la cocina Voy a ir a la cocina Voy a ir a la cocina Y no se quieren llevar potaje de garbanzo El potaje de garbanzo sería una buena solución Voy a ir a la cocina Compre algo, señor Compre algo, mi mujer y mis niños se mueren Y mi perro también, y mi gato Y mi háster Y mi loro Compre algo La madre de mi mujer está mala Y la abuela está mala Y todo está en el hospital Por favor, ayúdenme Y todo está mala Voy a ir a la cocina Para tomar acus como que basura que te meto con el pincel en la cara y 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 Pues mirad, es una buena ley. ¡Suscríbete al canal! Oye, poner bulosa está bien hecho. Si no te gusta, te aguantas. Uy, que se pueden guardar los cuadros. Él no lo sabía. Virus anal. Ya podemos dibujar otra vez. O sea, pintar. A ver, ¿qué podemos dibujar? Espérate, a ver si me han mandado algo. ¿En serio? Bueno, voy a reproducir el dibujo que me han mandado por privado. A ver si me sale igual. Wow, ha comprado virus anal. BI lá. Blum, 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 blum. Buah 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 Más o menos era así ¿Cómo le llamamos al cuadro este? ¿Qué nombre le ponemos al cuadro? ¿Qué es el cuadro? A la tigre A la tigre ¿Qué es el cuadro conmigo? Es un dibujo que me han pasado Blah, blah No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué precioso! Continúa pintando Ah, ¿podemos continuar? Si podemos continuar No, todavía voy ¡Venga! ¡Déjame pintar! Gracias a Magister e Irina Por hacerme famoso y rico ¿Puedo pintar o no puedo pintar al final? Ah, no puedo continuar Modo sin fin Venga, venga chicos Vamos a darle Vale Vamos a pintar A Irina nada más ha empezado Y con eso Nos hemos forrado antes A ver Ocho pavos nada más A ver A ver A ver si me da tiempo de boar Que no me da tiempo ¡Venga! 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 Me estoy poniendo nervioso con esos zapatos correteando por ahí el objeto de maíz con esos zapatos 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 No, 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 no. Y la Irina cada vez más cerca Hasta que al final salga del cuadro, te imaginas Pues no lo ves que los ojos cada vez son más grandes ¿O no te has percatado? No te has percatado No te has percatado No te has percatado No te has percatado Sí, por cero no te la llevas Por cero pavo no te lo llevas ni loco El de la bici No te has percatado No te has percatado Tengo que vender el cuadro Por cero pavo no te lo llevas ni loco Por cero pavo no te lo llevas ni loco No te has percatado 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 Magister a levantarse Ya, pues ya se ha vendido el Magister. Siempre acabáis metiéndose con el artista, así que... ... 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